Buenas noches, regresamos a Colombia Buenas noches, regresamos a Colombia Buenas noches Buenas noches, regresamos a Colombia Y a toda su delegación, su visita Decirles que aquí siempre estarán bienvenidos Además agradecerle al presidente Chávez Que nos haya visitado estando enfermo Porque tiene una gripa de esas que lo mandan a uno a la cama Anoche estaba con fiebre Por eso muchas gracias presidente Chávez por estar aquí Fue una reunión muy productiva Nosotros mañana cumplimos ocho meses Desde el momento en que en la ciudad de Santa Marta Decidimos reanudar relaciones Y poner en marcha un proceso En diferentes frentes Para fortalecer las relaciones entre Venezuela y Colombia Allá decidimos que nos reuníamos cada tres meses Esta es la tercera reunión Y en esta tercera reunión Logramos avances importantes Firmamos dieciséis acuerdos Acuerdos que tienen que ver con Proyectos de infraestructura Proyectos de infraestructura que van a A fortalecer la integración Proyectos de infraestructura como por ejemplo La elaboración de estudios De la construcción de poliductos, oleoductos Y carreteras Que nos permitan integrarnos más Y también lograr que Venezuela tenga Una salida hacia el Pacífico Proyectos que tienen que ver con comercio Ahí discutimos lo del pago de Las exportaciones que se le deben a los exportadores colombianos En un 90% se ha reconocido el pago de esas exportaciones Y analizamos bien el estado de los desembolsos Todavía quedan algunos dineros por desembolsar Y se dieron las instrucciones pertinentes para Agilizar Esos desembolsos Lo mismo que Se discutió el flujo comercial Ya en términos prácticos Se identificaron algunos cuellos de botella Que existen todavía y se dieron las instrucciones Para Ir eliminando Esos cuellos de botella También También se firmaron acuerdos sobre turismo El turismo de Venezuela hacia Colombia Y de Colombia hacia Venezuela Siempre ha sido muy importante Y queremos incentivarlo en ambas vías Un acuerdo muy importante Que se firmó en la lucha contra el narcotráfico Un acuerdo amplio Donde nos comprometimos los dos países Y sus respectivas fuerzas A colaborar en varios eslabones de la cadena Para combatir con más efectividad Este flagelo del narcotráfico Acuerdos que tienen que ver también con la salud La creación de empresas En Venezuela Con empresas colombianas Para la producción de diferentes productos Entre ellos Por ejemplo Una empresa que Quiere producir genéricos En Venezuela Para poder suplir Las necesidades venezolanas Proyectos que tienen que ver con El desarrollo fronterizo Y proyectos Que promuevan La buena vecindad En las zonas de frontera Ahí también se Identificaron unos proyectos Que ya están marchando Celebramos que Desde la semana pasada Presidente Chávez La Guajira Norte de Santander Aquí está el Gobernador de Norte de Santander Ya está recibiendo La gasolina Tres millones de galones Al mes Que vamos a recibir Eso Ha sido Fundamental También Estamos En proceso De ver Cómo Podemos aumentar Esos cupos Y darle a Arauca A Bichada Guainía Gasolina También A A los precios Que nos están Vendiendo Ese producto Agradecerle Al presidente Chávez La Donación De Un Puente En Tibú Que está beneficiando Ya Acerca de 12 mil Familias Que han quedado Aisladas Por La voladura Del puente Por parte De la guerrilla Y hablando De puentes El puente De Tienditas Ya se Le puso fecha Para Tener Estructurado El proyecto E iniciar La construcción A la mayor Brevedad Posible Por otro Lado Como ustedes Vieron Aquí Llegó El presidente Porfirio Lobo De Honduras Con el Presidente Chávez Con el Canciller Maduro Con la Canciller María Ángela Holguín Desde hace Algún tiempo Hemos venido Haciendo Una Diplomacia Discreta Para Para tratar De Normalizar La situación De Honduras En el Hemisferio Para que vuelva A reintegrarse A la OEA Y para que Su situación Sea reconocida Por todos los Países Como una Situación Normal Fue Dentro De ese Espíritu Que vino El presidente Lobo Anoche Estaba El presidente Zelaya En Caracas Con el Canciller Maduro Tuvo Una Reunión Hubo Una Serie De De Puntos Para Plantearle Al presidente Lobo Puntos Que el presidente Lobo Recibió Con Muchísimo Interés Y con Una Muy buena Disposición Para Aceptarlos Se Decidió Que los Cancilleres Le darían Continuidad A esta Reunión De hoy Tanto Con el Presidente Lobo Con el Presidente Zelaya Para tener En la Mayor Verdad Posible Un documento Que se pueda Suscribir Que Sería La base Para Despejar Definitivamente Ese Proceso De Normalización Y el Reingreso De Honduras A la OEA Creo Que es Un Paso Importante Y Esperamos Que Este Proceso Se pueda Concretar A la Mayor Verdad Posible Por el Bien De Honduras Por el Bien De Centroamérica Por el Bien De Todos De Todo El Sistema Interamericano También Bien Por el Bien De Latinoamérica De manera Que Ahí hay Un Punto Importante Y Quiero Agradecerle De Corazón Al Presidente Chávez La Ayuda Y La Muy Buena Disposición Y Su Muy Efectiva Diplomacia Para Que Este Paso Que Se Dio Hoy Fuera Posible O sea Que Nos Vamos Muy Satisfechos Quedamos De Reunirnos Nuevamente Dentro De Este Proceso De Reuniones Cada Tres Meses A Mediados De Julio Y En Entre Tanto Muchos De Los Acuerdos Que Hemos Firmado Hoy Tienen Que Ponerse En Marcha Le Vamos A Hacer Un Seguimiento A Esos Acuerdos Para Que Dentro De Tres Meses Podamos Medir El Avance En Los Diferentes Frentes El Acuerdo Comercial Me Me Recuerda La Canciller Ni Más Ni Menos Se Me Estaba Quedando En Trentintero Algo Tan Importante Ahí Lo Que Se Se Decidió Fue Que Hoy Tenemos Un Paraguas Legal Que Es La Can Pero El 21 De Abril Venezuela Deja De Ser Parte De La Can Y Estudiamos La 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 Situación Para Que No Existiera Solución De Continuidad Es decir Que No Existiera Una Interrupción Como Todavía No Hemos Llegado A Un Acuerdo A Un Nuevo Acuerdo Porque Están Los Equipos Negociadores En Ese Proceso Lo Que Se Decidió Fue Extender Las Ruelas De Juego Que Hoy Rigen El Comercio Entre Venezuela Y Colombia Por Tres Meses Prorrogables Para Que Los Equipos Negociadores Sigan En La Negociación Con Miras A Que El Nuevo Acuerdo Cuando Este Posible Lo Podemos Poner A Funcionar El Espíritu De De La Discusión Sobre Este Tema Es Repito Que No Haya Ninguna Interrupción Y Todo Lo Contrario Buscar Los Mecanismos Para Que El Comercio Vuelva A Tener El Dinamismo Que Ha Tenido Tradicionalmente Entre Colombia Y Venezuela Una Vez Más Quiero Agradecerle Al Presidente Chávez Su Visita Su Buena Disposición Creo Que Las Relaciones Entre Nuestros Dos Países Salen Más Fortalecidas Después De Esta Reunión Y Desearle Que Se Mejoren Pronto Muchas Gracias Presidente Bueno Me toca a mí Con esta Gripe Y todo Primero Buenas noches A Colombia Toda Desde aquí Desde La heroica Cartagena Gracias Presidente Por la Invitación Por la Paciencia De Esperarnos Una Semana Además Y Recibirnos Con Gripe Yo Le Pido A Dios Que No Se Vaya Usted A Contagiar Ni Nadie Señora Canciller María Clemencia Primera Dama De Colombia Gracias Por Sus Atenciones También Nuestra Flamante Nueva Secretaria General De UNASUR Doctora María Enna Mejía Saludamos Muy Especialmente A todos Los Ministros Ministras A todos Ustedes Aun cuando Casi Que no Los Vemos No Por la Contraluz Periodistas Camarógrafos Fotógrafos Y Y demás Gente De Los Medios De Comunicación De Colombia De Venezuela De América Y Otras Partes Del Mundo Voy A Ser Breve El Presidente Tiene Que Volar Esta Noche A Madrid Nosotros Volver A Caracas Ha sido Una Excelente Reunión Como Ya Lo Ha Dicho El Presidente Agradezco A La Canciller La Doctora María Ángel Al Canciller El Autobucero Nicolás Maduro Así decían Allá en Venezuela Que Que Vergüenza Cuando Chávez Nombró Porque Nicolás Líder Autobucero Trabajó En el Metro Caracas Muchos Años Y Manejaba Un Autobús De Metrobús No Nunca Chocaste No Bueno Señores Cancilleres Cancilleras Gracias Por todo El Esfuerzo Ministros Ministras Una Reunión Extraordinariamente Buena Como tenía que ser Dentro de este espíritu Que reina De nuevo Entre nosotros Y digo de nuevo Y agrego de nuevo Y para siempre De nuevo Y para siempre Tiene que ser así Hoy pasaron Aquí Muchas cosas Que Ponen de relieve La Inmensa Importancia Más que importancia La necesidad De que nosotros Establezcamos Construyamos Aquello que Bolívar Llamaba La más sólida Reunión Entre Colombia Y Venezuela La más sólida Reunión Le hace falta Nosotros